Quiero seguir un poco, quiero preguntarte por todos, ¿cuál es ese tipo de alimentación? ¿Cómo tiene que ser ese tipo de combustible que ingresamos a nuestro cuerpo? O sea, ¿qué tipo de alimentación recomiendas? Y después contaros un poco, ¿cuál sería una rutina saludable? Un día, ¿no? Porque vos decís, la gente es como que... No, un día de tu vida, ¿cómo tiene que ser? ¿Y qué tipo de alimentación es? Bueno, lo primero que te voy a decir es que el estilo de vida actual que tenemos es totalmente extremista. No es extremista lo que yo te voy a contar ahora. Porque el que va a escuchar ahora va a decir, pero qué extremo este doctor, mirá lo que estoy diciendo, qué fanático, qué fanático, debe ser de una secta. No, no soy ninguna secta, soy un tipo común y silvestre, oriundo de la provincia de Buenos Aires también, que en este momento de mi vida me toca desarrollarla en Neuquén, en la Patagonia, y nada, soy un tipo de carne y hueso común, no soy ningún fanático religioso, no soy ningún fanático de nada. Soy un tipo que se dio cuenta que con la alimentación que tenemos, la que aprendimos, tenemos la de las carneadas, la de la leche, la de yogur, la de la mantequita, la del pancito con dulce de leche, todo eso no tiene nada que ver con lo que tu cuerpo necesita, aunque te quieras agarrar la cabeza y te quieras matar. No importa. Ahora, el darse cuenta de todo este tipo de cosas primero te shockea, te produce un gran impacto, te duele, porque te duele que te hayan engañado y haberte engañado a vos mismo durante tanto tiempo. Te duele. Y está bien que te duela, como todo, tenés que hacer un duelo, pasar ese duelo y asumir las consecuencias. Pero no podés seguir haciéndola de la avestruz, metiendo la cabeza debajo de un pocito, creyendo que no va a pasar nada. Porque, como yo le explico a la gente en las charlas, si vos gastás mucha luz y gastás mucha luz, mucha electricidad, la cuenta te va a venir a vos, no le va a venir al vecino. Y por más que le llegue al vecino porque se confundió el cartero, no la va a pagar el vecino. Va a golpearte las manos y te va a decir, señor, acá tiene la factura, páguela. Bueno, lo mismo le pasa a tu cuerpo. Todo lo que no lo hagas y lo maltrates, la factura te va a venir a vos, no le va a venir a otro. Así que el que está escuchando y tiene ganas de hacer un cambio en su vida, sigue. Y el que no tiene ganas, apaga el teléfono, se fue, y se hacen las tortas fritas con manteca y dulce, y sigue su vida. No pasa nada, porque a mí no me va a venir la cuenta. Y eso quiero dejarlo en claro, porque si no parece que uno quiere convencer a las personas. Yo no quiero convencer a nadie. Cada cual haga lo que se le antoja de su vida. Yo tengo un fin en este momento de mi vida, que es hablarte sinceramente, así auténticamente, salteándome las heces, porque de esta manera yo sé que estoy abriendo mi corazón para que de Bluetooth a Bluetooth a tu corazón llegue toda esta información de la manera que yo te la puedo compartir, sin engaños. Entonces, ¿por qué te hago esta introducción? Porque cuando empezamos a hablar de cuáles son los alimentos que nos conviene, empecé a decir, pero qué es premista, pero que esto es vegetariano, que esto es vegano. No, no hay ninguna cosa de esa. Estamos primero hablando de que tenemos que volver a los alimentos de verdad. Vos que vas al supermercado y llenás ese changuito, estás llevando toda porquería a tu casa. Están robando la plata, porque vos estás consumiendo productos que están procesados, ultraprocesados, desnaturalizados, desvitalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es el producto que te dio el mamá Natura, ya es una fábrica que lo agarró, le sacó, por ejemplo, al trigo, le sacó el germen, le sacó la cascarita, el salvado, y te está vendiendo almidón con gluten y estás comiendo en grudo todos los días en tu casa. Entonces, eso es un alimento desnaturalizado. Y desvitalizado, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, un tomate se cosecha verde, se pone en una cámara, o después se le ponen gases para que maduren, o frutas de esa manera. Entonces estás comiendo un producto con poca vitalidad, porque no es el producto que comían tus abuelos, que iban y cortaban una manzana, una naranja, una mandarina, un pomelo, un limón, y se lo comían, que tenía vitalidad. Porque cada fruta es una batería que te comes. Es como tu celular que necesita ser enchufado para cargar la batería. Bueno, vos te cargas todos los días con una alimentación, con una respiración apropiada, con una meditación adecuada. Te estás cargando porque te estás cargando de energía. Estás conectado con la fuente, con la fuente universal que provee tu energía. Estás conectado con el sol, que es el que te nutre de verdad. Porque nosotros cuando comemos, lo que estamos haciendo es recibir energía indirectamente del sol. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender estos conceptos. Que comemos para tener energía, para tener vitalidad. No comemos porque es rico. No comemos porque hay que comer mucho. No comemos porque hay que llenar la panza. Eso no tiene nada que ver con la verdadera razón de por qué comemos.